¿Dónde? Aquí, ¿cierto? Muy bien ¿Y qué creen ustedes que hace el dentista? ¡Ay, yo sé! ¡Puedo dar la escuela! Entonces nosotros los dentistas lo que hacemos es sacar toda esta manchita para que su diente esté asado y brillante ¡Niam, niam, niam! ¡Tú sos malolientes! ¡Niam, niam, niam! ¡Qué rico son estos dientes! ¡Niam, niam, niam! ¡Tú sos malolientes! ¡Niam, niam, niam! ¡Aquí me quedaré! ¡Comeré y descansaré! ¡Niam, niam! ¡Niam, niam! ¡Miren! ¡Y con esto sacamos las calles! ¿Ejusta cómo suena? ¡Sí! ¡Con esto vamos sacando todas esas manchitas negras! ¡Miren! ¿Y cuáles son las encías? ¿Son estas las encías? ¡Niam, niam! ¿Cuáles son son estas? ¡Niam, niam! ¡A ver! ¿Cuáles eran las encías? ¡Niam, niam! ¡No me olvido de cepillar! ¡Para estos bichos exterminar! No olvides nunca en la mañana Tomar tu cepillo y en un dos por tres Lávatelos Así, así Son muchos los microbios que hay en la boca Y tus encías te dañarán Así, así Lávatelos Esa cosa blanca que tienes pegada Se llama sarro y es una embarrada ¡Miren! ¿Cómo está ese diente? ¡Bien! ¿Y cómo está este? ¡Mal! ¡Mal! ¡Cierto! ¡Está triste! ¡Sí! ¡Para que no! ¡Y bien bellito! ¿Y qué tiene este? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Está feliz? ¿Por qué? ¿Qué le están haciendo? ¡Está limpiando! ¡Está limpiando los dientes! ¡Muy bien! No olvides nunca en la mañana Tomar tu cepillo y en un dos por tres Lávatelos Así, así Son muchos los microbios que hay en la boca Y tus encías se dañarán Así, así Lávatelos Esa cosa blanca que tienes pegada Se llama sarro y es una embarrada Lávatelos Así, así Vayas donde vayas, lleva tu cepillo Para que no vuelas como un zorrillo Así, así Cepillate Lávatelos Así, así Cepillate Así, así Lávatelos Así, así Cepillate Lávatelos 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 Lávatelos